bueno bueno muchísimas gracias a todos por venir nuevamente acá al seminario el día de hoy nos acompaña Pedro Sánchez Terraf de la Universidad Nacional de Córdoba y del CONICET y nos va a hablar acerca de o nos va a dar una invitación a la teoría de conjuntos así que bueno Pedro vos arranca cuando quieras muchas gracias bueno y quiero agradecer especialmente a Paula y a William organizadores por la invitación a este seminario cuya existencia me pone muy muy feliz la verdad y veníamos discutiendo fuera de la grabación que yo tenía ya una propuesta de cambio de nombre seminario nacional de lógica o algo así que dé un más todavía este sentido de amplitud que tiene y la participación como federal que tiene bueno internacional de hecho pero bueno es el seminario más importante de lógica del país parece bueno entonces sean bienvenidos a la teoría de conjunto quiero decir que no muerde hay un me parece que hay una una sensación un poquito en esa dirección este acá en Argentina y de hecho Klimovski dice que que los matemáticos se acuerdan de la teoría de conjunto con cierto frío respeto que muchas veces es más bien una mal disimulada ojeriza más disimulado desde en odio este y por favor les pido que interrumpan todo lo necesario y o sea prefiero quedarme con la mitad de las cosas para decir y que hayamos discutido un poquito y prácticamente ninguna pregunta es retórica así que anímense a responder y así bueno me van a dar un feedback de cuán mal calibrada está la charla pero bueno es así bueno hay excepciones obvias al de responder todo porque están coautores míos acá así que para ellos es decir por ahí no tienen que spoilear y hay dos advertencias para la charla esta bueno yo soy medio hijo pródigo del álgebra universal me fui me fui desagradecidamente de un área que me que me nutrió con todo su amor este y ahora estoy como conjuntista en formación pero capaz que se aplica la fábula del hijo pródigo por ahí puede haber un nietito que que vuelva no está definido bien la segunda advertencia es que si bien traté de poner las cosas en su contexto el orden es cualquiera el orden el orden histórico es de palo digamos en la charla y un poco también el orden matemático el rigor la sensatez todo es medio igual bien para que para que estemos en la misma página arranquemos en la misma página 3 todos este vamos a recordar los axiomas o sea la axioma de la teoría de conjunto de sermero fränkel con la axioma elección este son muy simples primero que nada son muy simples ya seguramente todos se lo acuerden y que dicen bueno existen los pares ordenados existen la la unión de familias de conjuntos familias de entre paréntesis porque en esta teoría todo es un conjunto existe al menos un conjunto inductivo que tiene el vacío y que dado cualquier conjunto existe el sucesor que bueno que es justo la unión del conjunto con el cingulete formado por él hay un conjunto cerrado por eso existe el conjunto de partes dado una propiedad un predicado definible estamos hablando de primer orden q existe el subconjunto de todos los elementos que cumplen con q ese q ahí puede tener guardado parámetros digamos este existe para cada función definible existe la imagen directa de todo conjunto por esa función definible y está clarísimo que este es el axioma de Frenkel porque tiene una F o sea Frenkel tuvo su apellido adecuado para este axioma este es el axioma de Cermelo el famoso y este con que genera tantas reacciones de amor y odio que es el axioma de elección que acá lo escribí de una manera que entre en un renglón y sea razonablemente elegible que es que toda familia de conjuntos no vacíos tiene un selector si hay y ahora entre paréntesis me interrumpo yo para insistirle a que me interrumpan ustedes aunque sea un typo interrumpan eso no me molesta que interrumpan por typos y finalmente el axioma de fundación que de hecho me parece que lo introduce Von Neumann y Mirimanov me parece que tuvo algo que ver también y me gustaría hablar no voy a poder hablar esta vez de la axioma de fundación anda anda medio como que se cuelga por momentos pero pero nada vamos ah bien 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 porque escuché que ingresé de vuelta disculpen voy a ver capaz que tengan que poner en datos bien lo que decía después de haber presentado los axiomas que no sé cuánto se oyó de eso es que hay un evento como científico tremendo que es que la es el descubrimiento de que con esta en estos axiomas se cristalizan prácticamente toda la matemática o sea la gran mayoría de los objetos matemáticos se representan como conjuntos y los razonamientos matemáticos válidos sobre esos objetos coinciden con las pruebas en primer orden a partir de estos axiomas pero bueno voy a romper el orden gastronómico y voy a empezar con el plato fuerte un pariente de Don Choice que es el lema de Sor el lema de Sor bueno yo lo odio y ¿por qué lo odio? porque tiene un enunciado muy feo así que voy a presentar una alternativa como parte una una diátriba sobre en contra del lema de Sor y este el candidato mejor que es el principio maximal de Hausdorff que dice bueno seguramente varios lo conocen que es que todo POSET tiene una cadena maximal o sea no tiene ninguna hipótesis y si bien no tiene no tengo referencia mucha referencia de Max Sor este Hausdorff es un un héroe digamos de la de la teoría de conjuntos no voy a poder hablar mucho de él pero pero es un héroe ahora bueno esto de que no me gusta el lema de Sor tiene que ver con que tengo dificultad para acordarme las hipótesis de los teoremas y hay veces también que las conclusiones de los teoremas tengo como problemas con la memoria pero bueno para que nos acordemos dice esto si es que si es que no me estoy confundiendo cuando lo escribí que todo POSET que tiene que es inductivo en el sentido de que toda cadena tiene cota superior debe tener un elemento maximal se sigue trimialmente del principio máximo de Hausdorff y Hausdorff con Hausdorff se puede probar prácticamente todo que se prueba con Sor y más corto y sin tener que acordarse de la hipótesis que no me gusta a mí no sé por qué tengo idea de esa hipótesis y en particular porque tenés que verificarla vos querés aplicar Sor y tenés que para un POSET y tenés que verificar la hipótesis el otro vale siempre pero entonces una pregunta muy linda de un estudiante de computación de hecho de acá de Córdoba es si basta chequear con sucesiones es decir si dado que yo sé que vale Sor y tengo un POSET tal que toda sucesión tiene cota superior ¿tiene algún elemento maximal? o sea digo quiero decir lo digo de nuevo si yo sé que toda sucesión tiene cota superior ¿es cierto que toda cadena tiene cota superior? bueno si estoy conectado todavía espero que alguien me comente ¿alguien se anima? me parece que sí ahí está bueno tenemos un valiente ¿no? gracias Ignacio bueno gracias por tener feedback y esta pregunta es muy interesante pero la respuesta es no la respuesta es no hay una cosa capaz que voy a voy a voy a voy a voy a usar una como ese momento digo me imagino que Ignacio o capaz que Ignacio estaba refiriéndose a sucesiones en general de Transfinitas pero como estoy pensando en naiv cuando hablo de sucesiones son con dominios naturales aún así a mí me sorprende esto de que con chequear con sucesiones naturales no alcance y esto es un fenómeno que es donde empieza realmente la teoría de conjunto que es con la verdadera incontabilidad lo verdaderamente no numerable este y el el primer ordinal no numerable cumple con esto porque de hecho este cuando uno toma una sucesión de de ordinales a ver si puedo dibujar un poquito ya que si tomo una sucesión de ordinales así contables tiene que haber acá un supremo o sea si yo tengo alfa cero alfa uno alfa dos alfa n tiene que tener un supremo porque esto esto es un conjunto contable entonces si no tiene supremo quiere decir que llegué hasta el final de omega uno llegué al final del ordinal este pero este ordinal es no contable no puedo haber llegado hasta el final porque detrás de hecho detrás de cada ordinal contable tengo una cantidad contable no más detrás de cada uno de estos hay una familia contable si es que esto no si no tuviera un supremo acá si no tuviera el supremo este quiere decir quiere decir que esto no estaría acotado en este orden total y entonces de hecho de hecho lo que estaría pasando es que todo esto sería la unión sería omega uno que no es que no es contable pero unión contable de contable de contable así que es un absurdo entonces este bicho tiene todas las sucesiones tienen cota superior y sin embargo él mismo es una cadena que no tiene cota superior y bien ya sabíamos Cantor probó de que los reales son no numerables este de hecho lo caracterizó es un resultado muy hermoso que que lo caracteriza como el único tipo de orden que no tiene extremos que es completo es decir satisface el axioma supremo hay otra expresión con 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 cortaduras digamos con más no con cortaduras sino con sí con cortaduras esencialmente y que es separable separable quiere decir que hay un subconjunto denso numerable denso en el orden este o denso contable lo que es lo mismo este de hecho dice dice Frenkel Frenkel mismo dice que ya ya se sabía más o menos la noción de que de completitud era la que hacía falta que no haya huecos digamos como en los racionales pero que uno de los dice Frenkel que fue uno de los descubrimientos este supremos digamos supremos logros de Cantor darse cuenta que hacía falta la hipótesis separabilidad yo lo leía hace un poquito en el libro de Frenkel me sorprendió leerlo con ese énfasis digamos bien entonces cuál es la noción acá clave que está dando vuelta es la noción de cofinalidad que de hecho es dado un orden total sin último elemento es el último es el único perdón es el menor tipo de orden y a la vez es el menor cardinal de un conjunto no acotado en este orden total y este es el primer tópico no elemental cuando uno empieza a hacer teoría de conjunto a estudiar lo básico este es el primer tópico no elemental porque es donde aparece este fenómeno de la de la incontabilidad esencial bueno entonces resulta que la cofinalidad por el argumento que hicimos recién la cofinalidad de omega 1 es omega 1 o sea no hay un tipo de orden más chico y es más fácil verlo en cardinal esto no hay conjunto contable cuyo supremo sea omega 1 sin embargo para todos los ordinales contables como son contables en sí los conjuntos cofinales tienen que tener cardinal de los naturales y por ende hay una sucesión en el tipo de orden de los naturales que tiene supremo este ordinal contable límite beta y entonces y de acá hay una este sale lo que muchos de ustedes deben conocer que es las sucesiones fundamentales que es asignar a cada ordinal límite menor que omega 1 asignar un este una una sucesión en tipo omega que de tipo de orden de los naturales que tengan como supremo ese ordinal y esto se usa en teoría de prueba pero a la vez de hecho hacerlo eso para ordinales chicos o sea abajo de ordinales chicos por ejemplo con la expresión de Cantor se puede pero eso anda hasta cierto punto hasta el punto fijo hasta el epsilon cero que cumple esto no es cierto el epsilon cero que cumple esto ustedes por ahí lo lo conocen perdón la expresión de Cantor es la expresión en base omega de los ordinales y cuando llego a este punto cuando llego a este punto ya 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 no se ya no se puede hacer nada cuando llego a este punto ya la expresión esa no me dice nada porque si no puedo fijarme en los exponentes esencialmente y me armo una solución y de hecho hacerlo para no hay una forma constructiva de hacer esto o sea de encontrar una solución fundamental para cada ordinal no numeral bueno entonces vamos a seguir viendo un poquito de esta verdadera incontabilidad este acá repito la definición y podemos ver un poquito o sea hay uno puede definir una topología en los en los ordinales y de hecho la topología es en omega es la discreta no hay nada si beta es un ordinal contable mayor que omega entonces ya no es tan sonsa la topología tiene tiene puntos de acumulación o sea hago el dibujito este entonces tengo acá cero uno dos omega omega más uno por ejemplo acá tengo un punto de acumulación que es este este conjunto es el ordinal omega más dos pero en omega uno hasta llegar a omega uno es todo trivial es todo como muy sonso pero de repente hay un clic en omega uno por gracias a esto de la cofinalidad si tengo si tengo dos cerrados no acotados en omega uno o sea dos conjuntos tales que la definición que ustedes imaginan o sea que dado si un conjunto tal que si están todos los puntos abajo de un límite entonces está ese punto de acumulación y no acotado que se va para adelante entonces si tomo dos conjuntos así en omega uno entonces la intersección es no vacía eso no puede pasar en los naturales porque en los naturales yo tomo pares e impares ¿si? cero uno dos tres cuatro cinco tomo este conjunto tomo pares etcétera e impares los dos son cerrados no acotados bueno cerrados porque la topología es discreta este y sin embargo la intersección es vacía digamos eso eso no pasa en omega pero de hecho no pasa nunca abajo de omega uno recién pasa en omega uno este y entonces eso quiere decir que estos conjuntos club club los close and banded forman un filtro entonces hay una noción de subconjunto grande de omega uno que es contener alguien algún cerrado no acotado y como esto y como los clubs son cerrados por intersecciones finitas entonces es un filtro y de hecho son cerrados por intersecciones numerables también este bien y doy la única prueba me parece de la de la charla que va a ser esta agarremos cualquier punto como dijimos cualquier punto inicial acá entonces como B es no acotado como B es no acotado entonces existe algún punto algún punto mayor que este rojo acá como C no es acotado existe un punto mayor que alfa cero acá como B no es acotado existe un punto alfa cero acá alfa uno perdón alfa uno acá y así y así sucesivamente como C no es acotado existe un beta uno acá y entonces así se construyen sucesivamente puntos de B y puntos de C alternadamente y acá tienen un supremo como este conjunto que hemos construido es contable acá tienen un supremo acá pero este supremo está en C porque es límite de los beta y está en está en B porque es límite de los alfa entonces este bicho pertenece a la intersección de B y C ¿qué significa esto? decimos que bueno tenemos el filtro clave que son los generados por los conjuntos cerrados y no acotados de omega 1 y tenemos los conjuntos que no son tenemos los conjuntos grandes que son los que están en el filtro este y los conjuntos no chicos o sea que no están en el complemento incluido en el complemento de ningún conjunto grande tenemos esta analogía que capaz que no les agrade que son de teoría de la medida podemos pensar que el omega 1 es como el intervalo 0-1 alguien del filtro clave va a ser alguien de medida 1 y los estacionarios estos son de medida positiva porque no están adentro de ningún conjunto de medida 0 pero de hecho o sea pero acá la topología acá en el en el en el 0-1 la medida es como todo uniforme en cambio en el omega 1 lo que está pasando es como que hay como una densidad positiva densidad 1 en el infinito o sea como que acá hay un dibujo de un ordinal es como que se va poniendo más gordo acá del lado derecho y recién se ve cuando uno tiene todos los ordinales contables porque cada vez que uno corta en algún punto no se da ese fenómeno este por eso acá pongo en rojo acá esto el extremo porque es como que toda la medida se acumulara en el extremo que no está en el extremo este bueno ahora podemos meter la primera pizca histórica de esto es que Luzin en Rusia se encuentra con Alexandrov o sea lo tiene Alexandrov de alumno él y Egorov son directores y le tiró un problemita así como fácil para que entre en calor con la tesis de él y le dice que se pruebe la hipótesis continua este o sea que todo conjunto no numeral que la recta tiene cardinal o sea hay una biyección entre el primer ordinal no numeral y la recta entonces Alexandrov dice dale bueno voy a armar una función mira se me ocurrió esta técnica vamos a agarrar voy a definir una función voy a definir una perdón ahí voy a definir qué pasó me cambio esto la configuración bien entonces dice voy a voy a definir una función que a cada ordinal límite me le asigne algo más chico y que necesito que sea inyectiva a este lo mando acá a este lo mando acá a este lo puedo mandar acá si quiero a este bueno a este lo tengo que mandar algo más chico a este lo mando por acá siempre mando a alguien más chico de manera inyectiva obviamente obviamente dijo don 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 alexandrov esto hay muchos más ordinales sucesores que límite así que esto se puede hacer y bueno probó la hipótesis continuo probó que 2 al ALEF 0 es ALEF 1 y pero dijo no, está como raro esto dijo, y realmente no se puede no se puede, es algo que se puede hacer todo el trayecto todo el trayecto hasta cualquier punto contable uno puede hacer y puede usar las asociaciones fundamentales para hacer una función así una función que a cada uno, de hecho cualquier segmento inicial es biyectivo con omega puedo mandar cualquier segmento o sea, si yo agarro todo de acá hasta donde uno quiera, hasta acá es biyectivo con esta parte entonces puedo hacer una biyección que me mande esto, todo esto acá pero sin embargo al final no se puede, y ni siquiera se puede lo que dijimos acá con Alessandro así que este es otro fenómeno de la verdadera incontabilidad bien y acá un poco la nota autobiográfica cuando me puse a estudiar teoría de conjunto yo me encuentro con un problema muy bonito de Kuhnner el libro viejo de Kuhnner que dice esencialmente que un conjunto que que es en todos lados es chico que que no es estacionario ningún cardinal de de cofinalidad no numerable y que acá lo estoy diciendo así como viene informalmente para esos conjuntos existe una función que hace eso inyectiva y que baja que son, se llaman funciones estas funciones que cumplen esto se llaman funciones regresivas estas son las regresivas y este problema lo pensé lo pensé una semana y no me salió y lo pensé otra semana y no me salió y lo pensé bueno y lo tuve que colgar y después agarró una vacación y lo pensé un mes entero y no me salió o sea que sí tiene cosas difíciles la teoría de conjunto pero bueno hay ideas que uno no puede descubrir digamos si uno quiere descubrir la rueda sí, es cierto no te podés dedicar a esto pero bueno y por ejemplo acá el conjunto que tengo que encontrar la función es es este el conjunto para el cual tengo que encontrar la función es un conjunto de cardinales y mandar cada cardinal a su índice anda un buen trecho muy largo pero eventualmente falla digamos ya tenés que empezar a hacer algo ad hoc cuando cuando te toca cuando llegas al primer punto fijo de la posición esta que enumera los cardinales ya ahí tenés problemas este entonces lo cuando me rindo me rindo empiezo a buscar la solución del problema en todos los foros y ninguno lo tenía no estaba en ningún lado empiezo a pensar es un typo es un error el libro nuevo de Cunet no está está en el de 1980 pero no está en el nuevo no lo encontraba en el nuevo entonces bueno cambio el foco y digo ¿por qué es tan duro el problema? entonces se me ocurre esta definición en realidad se me ocurre para el caso de n igual a 1 y es estudiar la relación entre dos conjuntos cuando hay una forma de bajarlo a 1 desde el infinito digamos desde la desde la derecha bajarlo hacia el otro se supone que en el sentido este el conjunto X es mucho más chico porque lo puedo este este lo puedo traer hacia la izquierda digamos o sea no tiene mucha densidad en el infinito y lo interesante es que este problema el primer problema que se me ocurre plantear netamente conjuntista les interesa gente de allá de Canadá de Toronto y lo empezamos a discutir justo cuando yo me estaba volviendo pero sin embargo hicimos algunos avances y pudimos dar una caracterización de cuándo se da esa relación y que esencialmente dice que que tiene que haber un conjunto grande en la diferencia y además tiene que darse una cuestión combinatoria que hay unas funciones que cuentan cuántos huecos me quedan libres y nosotros las damos explícitamente de hecho la solución es esencialmente dar una forma óptima de bajar no al tuntún si no hay una manera óptima de hacerlo bueno este bueno habíamos dicho volviendo un poquito a este para que no para la gente que ya esté aburrida de decir un ejercicio motivado por la caracterización de del orden de los reales que dio que dio Cantor o sea Cantor dijo este que los reales eran el único orden total sin primero ni último elemento que satisface la acción del supremo y es separable tiene un denso numerado entonces Zulim plantea este ejercicio que dice que hay que probar que si cambiamos separable por la condición de cadenas contables que está destacada acá en azul en vez de pedir que sea que haya un denso numerable Zulim simplemente pide que que toda familia de intervalos abiertos disjuntos sea contable también sigue valiendo es trivial ver que la 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 separabilidad implica esto porque si uno tiene una familia de intervalos abiertos disjuntos y le pone un punto del denso numerable en cada uno entonces tiene que ser numerable pero no pero la vuelta en el contexto de los otros dos axiomas de la completitud este no este era el problema este de ejercicio este así que bueno hasta que por un rato se pueden poner a pensar seguramente hay varios de la audiencia que lo pueden resolver este problema este así que después lo después lo lo seguimos comentando si ya le aburrió en toda charla conviene recoger un ejercicio y pensar mientras uno se aburre pero bueno les puedo dar un hint les voy dando algunos hints este que el enfoque correcto para pensar este problema involucra árboles que por suerte los introdujo Tomás sola el seminario pasado bueno entonces que es un árbol es un posete estricto esencialmente que tal que a partir de cierto punto siempre que tengo tiene tiene un mínimo estoy pidiendo que sean conexos entonces acá tengo el árbol tengo el menor elemento y entonces va teniendo cosas así este está siendo como discreto pero un árbol en general no necesariamente tiene que ser así puede ser una cosa así el tema es que a partir de cada punto para abajo tengo una cadena ¿sí? esa es la la idea a partir de cada punto para abajo si bajo tengo que tener una cadena ¿sí? y un árbol conjuntista no solo una cadena sino tiene que ser bien ordenada ¿sí? bien y acá aparece este otra instancia de esta verdadera incontabilidad bueno Curepa prueba que si hay un contraejemplo al problema de Zulín equivale hay entonces un árbol de Zulín es un árbol conjuntista tal que tiene no numerables niveles tiene una el ordenar su altura o sea cuando el árbol es conjuntista siempre hay cuando el árbol es conjuntista siempre hay un mínimo y después como todas las cadenas son ordenadas todas las cadenas tienen algún mínimo y después tienen otro y entonces se jerarquizan en niveles los árboles conjuntistas ¿sí? este es el nivel cero este es el nivel uno este es el nivel dos por acá si esto sigue así esto estará en el nivel omega estos dos están en el nivel omega más uno etc y lo que dice es que hay un árbol tal que toda cadena es contable toda cadena es contable esto tiene que ser siempre contable y todas las anticadenas por ejemplo esto con esto con esto con esto tienen que ser contables también pero sin embargo llega a la altura omega uno o sea todas las cadenas eventualmente se cortan pero hay cadenas tan altas como uno quiera pero lo curioso es que uno está como constreñido acá porque no puede ser muy ancho lo que se acuerdan del lema de Koenig dice que si tengo un árbol por ejemplo un árbol infinito tal que todos los niveles son finitos tiene que tener una rama infinita o sea tiene que haber una rama una cadena infinita bueno esto justamente dice que no puede que falla muy fuertemente el lema de Koenig y exactamente la falla del lema Koenig se la se la se la se la propone Aronshine a Curepa existe un árbol de altura omega uno tal que toda cadena y todo nivel es contable a diferencia de lo que teníamos acá donde acá pido que toda este toda eh anticadena sea contable se puede tomar cosas en distintos niveles lo que dice Aronshine es que todos los niveles sean contables es menos todos los niveles son anticadenas pero bueno es menos pero lo prueba a esto encuentra un árbol así y de hecho uno puede encontrar un árbol así tal que todos los nodos tienen sucesores es una cosa muy rara porque porque empieza en un punto después tiene un nivel contable nivel contable contable es siempre contable llega llega a la altura o sea todas las todas las cadenas son contables se cortan pero al final llega a una altura que es este que es omega 1 es como muy es muy raro esto esto es otra muestra de la verdadera incontabilidad bien y para para fabricar ese árbol también se usan sucesiones fundamentales y la idea es tomar una construcción es tomar sucesiones bien ordenadas racionales con el orden de la recta toda sucesión en la recta bien ordenada tiene que ser contable por la CCC y por la separabilidad y así pero uno puede construir sucesiones tan largas como uno quiera pero sin embargo eso en algún momento se rompe y eso es lo que da el que toda la cadena sea contable bien entonces vamos a pensar el problema este en modo argento de hecho Freyjet fue el director Maurice Freyjet fue el director de Juro Purepa que es el que probó el teorema anterior la caracterización y de nuestro Antonio Monteiro Antonio Niceto si es que me estoy diciendo bien casi contemporáneo son este bueno Antonio bueno trabajó principalmente lo que ya todos sabemos más bien en la algebra lógica pero también hay una vueltita de esta historia Monteiro tiene la iniciativa y apoya con la iniciativa y se crea el instituto de matemática y cuyo en 1953 lo dirige Misha Kotler recién venido de hacer el doctorado y ahí crean un seminario que es dedicado a teoría de conjunto y especialmente al estudio de los árboles y participan de ese seminario Jorge Bosch Gregorio Klimovsky Rikavarra Varsavsky y cuando yo le comento a Diego mi proyecto de ser el primer conjuntista de Argentina me dice no ese puesto ya lo tiene Klimovsky y de hecho y me dice mira él probó una equivalencia de la acción más elección y de hecho en 1949 publica una y después una más mucho más linda en el 58 que es exactamente esta el título del paper que prueba que la acción más elección es equivalente a la existencia de filtros maximales o ideales maximales en reticulado distributivo si uno acá pone si uno acá pone este Algo de Nebul se sabe que es más débil ¿eh? bien bueno este sueño del Instituto de Matemáticas de Cuyo y este y el desarrollo de la matemática en Mendoza queda como trunco con el golpe del 55 este y la matemática en Mendoza se ha quedado muy muy dolida después de esto este de hecho parte gran parte de esta historia me la más bien del Instituto de Matemáticas y de esta junta me la me la refiere la primera vez que la escuchen por Juan Carlos Dalmaso de la Olimpiada Matemática uno de los miembros que era Rodolfo Ricabarra se vuelve cuando lo desarman a eso me olvidé de decir una cosita acá este título está en rojo porque acusan a este instituto de ser una organización comunista financiada por otra organización comunista que era UNESCO ese es uno de los argumentos del golpe militar esto lo recojo de una de un escrito de Cora Sadowski que también bueno habla se queja de las dificultades de los de los padres de ella y de Kotler para conseguir este este laburo durante el segundo peronismo se ve que ellos cuentan que tuvieron dificultades cuando se desarma eso Riccabarra se va a la plata le pongo locomotora porque dicen que era una locomotora trabajando Lázaro Lázaro Resti y Misha Kotler y dicen que desarrolla el seminario matemático más importante del país sobre el problema este de Sussling y escribe este libro esta monografía y que tiene relevancia mundial todavía ya lo encargué Ignacio me lo va a pasar no quiero que me falte este libro y de hecho se lo cita en todos lados en todos lados lo cita Robert Bott Robott Tom Silver Todorchevich que fue alumno de Curepa y Jim Larson que tiene un artículo en este handbook de historia que es tremendo es muy apasionante y hay un artículo Steprans que también está genial si lo quieren leer y de hecho el nombre de Ricabarra yo lo encuentro en una cita de Todorchevich ahí me entero que existe Ricabarra porque Todorchevich lo cita yo perdí el paper no lo ubico ahora donde está el paper o el libro donde lo cita pero ahí me entero de la existencia de Ricabarra y bueno como sigue la historia de la matemática en Argentina y bueno hay un dictum de los grandes de la lógica en Argentina que dicen que no hay que hacer teoría de conjunto tengo esta referencia la teoría de conjunto pasa de genio en genio no se meta ahí esos son los consejos digamos de corazón que nos daban los mayores no sé si esta esta es la impresión que comparte toda la gente pero bueno es un poquito lo que yo quiero tengo intención de demostrar que no es así digamos o sea que hay como en todas las áreas matemáticas hay teoría de conjunto para todos y todas bien hoy Román Sassic está trabajando en teoría de conjunto más que nada descriptiva ha trabajado en eso y no sé si hay alguien más ahora o sea ahora sí me gustaría que me digan si saben de alguien más que que esté haciendo teoría de conjunto digamos porque estaría bueno juntar pero o sea yo no no sé quién más está haciendo este y bueno y en el futuro tenemos Azul Fatalini que se fue hace el año pasado a hacer el doctorado en en Münster Pedro Marún que fue alumno de trabajo final de Román y está trabajando en teoría de conjunto descriptiva afuera también y después la la camada cordobesa que ellos bueno tienen que definir a ver qué quieren hacer si es que bueno seguir un poco para el lado este o irse más para el para el álgebra para el álgebra universal la lógica bueno alguno o él está medio del lado oscuro le gusta le gusta el álgebra universal le gusta la teoría de modelo bueno se me está acabando el tiempo así que me parece que voy a hacer un recreo ese recreo va a constar de tratar de algo nada que ver que son los pose mi grupo y los pose esta asociativa o sea volvamos a o sea ya pueden despabilarse un poquito porque vamos a hablar de cosas más bien de álgebra y de estructuras ordenadas lindas por ejemplo un semilatis sabemos que los semilatis se caracterizan o sea hay una cualquier semilatis admite un producto que en este caso estoy hablando de parte pero que cumple con varias cositas y eso axioma esa variedad de los semirretículos son exactamente los posibles que tienen ínfimo de pares o sea que dado un orden le asigno una estructura algebraica que cumple esto y entonces lo que quiero definir ahora es el caso más general de esto bueno ahí sería A por B igual a A no sé si hace falta que sea la B A por B ah gracias gracias muchas gracias gracias es genial dos cosas primero que lo hayas visto y segundo que lo hayas visto me reavive de que de que estén prestando atención bien entonces acá tiene que decir y como tengo esto entonces acá en realidad lo que me parece que tendría que ser acá tiene que decir A y para qué tengo el TARTI escribiendo con el mouse si puedo escribir con esto y acá tiene que decir A ¿sí? muchas gracias bien entonces un POSET admite acá lo que estoy diciendo puedo definir acaso puedo definir dado un POSET puedo definir un producto que cumpla con esto ¿sí? entonces en caso de que pueda definir un producto tal que esta definición tal que esta definición me caracterice el orden digo que admite esa estructura algebraica y de hecho bueno lo que decía recién es que un semirretículo inferior es un POSET que admite una estructura conmutativa y asociativa todos 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 los POSET que admitan cualquier estructura tiene exigencia impotente porque acá estoy poniendo la relación laxa menor o igual y cualquier POSET el que quieran de tamaño mayor o igual a 3 admite una estructura conmutativa entonces bueno y de impotente siempre conmutativa casi siempre y conmutativa asociativa y de impotente semirretículo ¿qué me queda? uy toqué inicio que no tenía que tocar entonces ¿qué me queda? la asociatividad eso es lo que me queda esa es la pregunta ¿cuáles POSET admiten un producto asociativo tal que la relación esté caracterizada por esta igualdad? bueno acá hay dos ejemplitos el moño este esta cosita este POSET es asociativo admite un producto así y la corona que es esencialmente lo mismo nada más que pongo un elemento más no lo es de hecho los POSET asociativos de hecho si me fijo en todas las clases de estructura por asociativa que me dan lugar a un POSET son una variedad son una variedad muy guarita son las bandas regulares a derecha y como los POSET asociativos resultan de olvidarse de este producto ¿sí? entonces puedo saber que la clase esta de los POSET asociativos es cerrada por ultraproductos porque que exista un producto la fórmula de la forma existe una función o existe una relación y algo de primer orden son preservadas por ultraproductos bien y entonces tenemos un primer teorema no puse acá es junto con Alejandro Petrovich de que esta clase no es axiomatizable en primer orden y la primera idea salió de algo que estuvimos viendo antes que es la famosa cofinalidad supongamos que tengo dos cadenas y acá las doy vuelta ¿sí? la estrella es dar vuelta o sea poner para abajo entonces tengo dos cadenas sin último elemento tal que la unión disjunta ponerla una al lado de la otra es asociativa dada vuelta y entonces la cofinalidad de los dos tiene que ser la misma o sea no pueden no pueden tener distinta cofinalidad este fue este lema en realidad lo vi yo y después Alejandro tuvo una chispa de genio más adelante que lo vamos a mostrar y la prueba del teorema la paso rápido pero esencialmente es tomar omega y tomar un submodelo elemental omega 1 estrella y el submodelo elemental contable no puede tener la misma cofinalidad que que omega 1 esto lo paso rápido Alejandro viene con una idea algebraica y y y y y lo limpia completamente el panorama y después yo se lo maquillo un poquito al lema esencialmente el lema es de él y yo que el lema de él era algebraico y la 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 forma de escribirlo en usando solamente el poste es lo que hago yo un decorado un poquito de barniz le pongo que dice que cada vez que dos elementos no tienen ínfimo entonces existen bichos que están ordenadamente abajo pero están encima de todas las cotas inferiores del par tal que los segmentos iniciales determinados son isomorfos vamos con ejemplo unión de cadenas unión disjunta de cadenas así este poste si este es a y este es b no tienen ínfimo entonces tiene que existir una prima por acá y un b prima por acá y pueden ser cualquiera porque dice que sean mayores iguales que todas las cotas inferiores y y no hay así que puede ser cualquiera sin embargo abajo de a prima y abajo de b prima tienen que ser isomorfos y eso lo revienta al problema de antes o sea no es que la confinidad de la misma son exactamente las mismas cadenas esencialmente a partir de un punto este y pero esto también nos sirve para el caso finito y acá tenemos un ejemplo y creo que es el más simple de este de post-set este no asociativo que es el moño con un piquito este picaflor que tiene acá el pico entonces a y b no tienen ínfimo pero a la vez las cotas inferiores del conjunto a y b son estas dos entonces alguien que esté abajo de a y sea mayor o igual que ambas cotas inferiores no le queda otra que ser el mismo y lo mismo con b prima entonces abajo de a prima tiene que ser isomorfo de abajo de b prima pero es falso por culpa de este puntito de acá bueno entonces pero que pasa de repente de repente aparecen los árboles y aparece la acción de la elección esto fue una una gran sorpresa trabajando con Alejandro este no sé que me dice estábamos peleando con uniones disjunta de post-set y Alejandro me dice este ah mira este es un selector me dice y a mí me cayó la quijada más o menos allá en el departamento de matemática hice un agujero en el piso por cómo me cayó la quijada y entonces porque cuando él me dice mira esto es un selector yo digo mira esto es el equivalente a la acción de elección y entonces tenemos este teorema todo árbol con ramas finitas es asociativo o sea todo árbol que que cuyas cadenas maximales son finitas es asociativo y el axioma de elección la prueba de hecho la prueba de la axioma de elección basta ver árboles de tres niveles y la idea es que multiplicar por un minimal me tiene cualquier cosa multiplicada por un minimal me tiene que dar un minimal esa es la observación de Alejandro y entonces si yo multiplico este bicho de acá por este de acá me tiene que elegir algún minimal para caer elige este si multiplico este por este de acá me tiene que elegir un minimal porque tiene que ser minimal entonces ahí está la función de elección la vuelta era complicada realmente yo encontré una prueba automática o sea con la computadora para algo de tres niveles un lío este y de hecho Joel limpió encontró una prueba como limpia y lo probó el caso general el árbol que era combinatoriamente mucho más complicado lo probó y está avanzando mucho más con eso y esto es parte de su trabajo final no quiero dejar de nombrar el trabajo nuestro con Martín donde trabajamos con la con la noción de equivalencia de comportamiento sobre procesos probabilistas una aplicación a computación y que lo y hay dos hay dos nociones de equivalencia una es que cumplan los dos estados de un proceso satisfagan los mismos tests ciertas fórmulas de una lógica modal y otra es la noción como la definición trasladada de la noción de disimulación para marco de Kripke o para en computación se le llama procesos de transiciones etiquetados estos se llaman procesos probabilistas que estoy hablando acá son procesos se llaman procesos de Markov etiquetados y la y hemos encontrado uno en el cual hemos maximizado de algún modo la distancia que hay cuán diferente es esta noción de disimulación con la caracterización lógica y los ingredientes que aparecen acá son las sucesiones fundamentales que estuvimos hablando antes y la existencia consistente de un Q conjunto es un conjunto incontable tal que todos sus subconjuntos son Borel relativos acá no bueno ya quise este corte así como abrupto dejo un ejercicio acá otro ejercicio estrella ejercicio estrella probar que si el cardinal de X es menor que el cardinal de Y implica el cardinal de partes de X es menor que el cardinal de partes de Y les dejo ese ejercicio estrella estrella para que lo piensen después que nos despidamos está relacionado con esto y por otro lado esto y hace falta de hecho un ingrediente que lo nombro la firmin anterior que es que hace falta un conjunto no medible y esa mugre no medible es necesaria y hace poquito nos han publicado finalmente el trabajo este compagio que dice que si vos esencialmente decís que no hay ningún conjunto no medible específicamente eso entonces realmente sí realmente sí son equivalentes o sea hay una caracterización esa caracterización lógica caracteriza esta lógica caracteriza la disimulación y solo se rompe cuando hay un conjunto no medible dando vuelta bueno también había había alguna cosita contando del forcing hay unos sitios web donde pueden chusmear eso que esto está en progreso y lo voy a contar en septiembre en el clan y bueno les agradezco el aguante bueno hay una bibliografía después la discutimos me despido ahí con un monteiro a mi espalda sobrino de Antonio Aliceto si entiendo bien o sobrino de Antonio Luis no la verdad que no me acuerdo bien pero ese es un mural pintado por el monteiro cordobés le agradezco mucho bueno muchísimas gracias a Pedro por la charla si hay un montón de cosas que yo la verdad no sé me me queme soy honesto pero sí sé que están bastante interesantes bueno este alguna pregunta comentario para Pedro hola Pedro hola Víctor ¿cómo andás? bueno nada algún día me convencerás pero yo soy fan del de Manchon todavía algún día charlaremos al respecto ¿sí? justamente por lo mismo que que a vos no te gusta el formato de implicación que tiene su enunciado es lo que bueno tal vez es un formato medio elitista hay que cumplir ciertas condiciones para pertenecer a un conjunto bueno y eso es algo útil habría que ver cómo se encaran las demostraciones típicas donde nosotros usamos con Sorn a ver a ver qué onda con el principio de Houseworth pero Sorn hasta ahora no no me ha generado controversia y justamente por el formato de implicación que tiene su enunciado pero bueno obviamente seguramente vos tenés más razón ahí te voy a referir a ahí te voy a referir a una bibliografía autorizada por mí al respecto a ver la voy a tirar en el chat la bibliografía autorizada vos chusmealo eso y después seguimos charlando hay respuestas hay respuestas en el post hay respuestas en contra de lo que yo digo pero se han una discusión interesante bien bien bueno o sea ni estás solo ni estoy solo en lo que pienso de cualquier forma yo pienso totalmente desde una aproximación naíz y utilitaria del Sorn obviamente no manejo la hipersintonía fina de todo esto no 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 hay problema bueno Ignacio apenas pueda me mandas el libro no me olvides no te preocupes que no me olvides todavía no habría para mí es un ícono eso ahora bueno un par de comentarios no no preguntas no llego a preguntas pero ¿qué te parece si yo te digo así como vos decís que hay un un temor a meterse en teoría de conjuntos yo lo llevo más atrás y es temor a meterse en lógica de primer orden no 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 es que está no no está bien o sea la ojeriza del matemático en general estás hablando vos o estás hablando no 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 yo hablo de una cuestión de la comunidad lógica nuestra o sea yo no sé yo no sé si los grandes maestros cuántos han compartido esta idea de que no te metas en teoría de conjunto no te metas porque no es imposible hacer eso y es verdad es difícil hay cosas difíciles pero me parece que hay para todos los gustos esto es una invitación a nosotros como comunidad lógica por eso ¿y qué te parecería hacer algún cursito de iniciación digamos intermedio porque hay como un paso digamos los básicos sabemos todos el lema de son acción de elección hasta ahí llegamos pero con finalidad no habría que arrancar con con finalidad y hacer un cursito con esas cosas ¿no? estoy infinitamente dispuesto infinitamente dispuesto y bueno seguimos o sea sigamos charlando a ver qué qué tiene que tener el curso ya tengo un curso así pero me pareció que terminó siendo como un híbrido porque iba desde cero a bastantes cosas y me parece que tiene que tener tiene que tener tiene que ser como tres cursos uno muy sonso uno como el que estás pidiendo vos y uno con un poco más de temas así que me gustaría bueno charlemos charlemos cómo es el curso que te estás imaginando vos yo sí como fan de la teoría de conjunto me gusta verla pero estoy afuera evidentemente no, no, no sí la verdad que este no me encantaría me encantaría hacer algo así o sea y compartirlo con todos con todos y todas todos bueno nada yo agrego ahí con respecto al lo del lema de Sorn que también depende el ojo con el que uno lo mire a eso o sea por lo menos desde el punto de esta teoría de categorías también hay otras versiones equivalentes del tema de la chama de elección lo que más más y más básico es que toda subyección tiene una sección eso es equivalente a la chama de elección a nivel categórico es más uno puede armarse a nivel categorías en las cuales esa cosa no anda hay caracterizaciones de eso a nivel categórico que por ahí va con todos no no te pinta tanto pero como para tener en cuenta también eso eso es como como algo que agregar igual esto también es de gustos también no está bien pero vos estás hablando de versiones que pueden ser equivalentes o no puede ser o me estoy confundiendo no son equivalentes o sea hay versiones equivalentes creo que la chama de elección es equivalente a que toda subyección tenga una sección eso sí es equivalente a eso por eso uno puede dedicar eso en otros contextos categóricos y armarse cosas en las que bueno no anda esa versión de hecho tiene una noción aparte eso dentro de los fundamentos así que si te interesa después te paso por ahí bibliografía que se trabajan cosas de esas de hecho hay papers donde trabajan cosas tipo de teoría de tipos que bueno tratan de armarse unos modelos categóricos para ciertas teorías de conjuntos que hay porque la de ser Melo Frenkel no es la única hay un montón entonces no, no, no está bien igual me suena que el enfoque en teoría de tipos y todo eso muchas veces tiende a analizar cuánto podés no usar de elección cuánto podés no usar de elección de tercero excluido digamos y en ese sentido yo también me he vuelto como medio fundamentalista de la matemática cis digamos o sea tercero excluido acción elección todo a full hagamos cuenta digamos o sea mucho menos con los años me he vuelto mucho menos filosófico salvo dos o tres cositas que me copan pero pero en ese sentido en ese sentido prefiero ver hasta dónde se puede hacer la matemática estándar y extenderla incluso la acción de esto de Forcing la acción de Cardinales grande cómo se extiende claro perdón William y Pedro le pregunto a los dos en un libro muy introductorio de categorías que yo lo aburré alguna vez el topo y de Goldblatt hace mucha referencia a que teoría de categorías debe encararse con NBG y no con Cermelo Franken en la medida en que se labura con clases entendidas no como fórmulas como laburas Pedro sino como clases con conjunto sin cardinalidad que cómo manejan en general eso categorías entre Cermelo Franken cómo lo manipulan que sabes vos William que sabes vos Pedro y todo eso bueno la o sea es como que bueno Kunel mismo lo dice o sea como que es cuál cuál sistema elija digamos hay algunos que te permiten hablar de cosas más cómodos o sea los sistemas con clases son cómodos mientras hables de uno o dos categorías pero ya te vas más arriba necesitas clase de clase digamos hay como una incompatibilidad o sea hay son lenguajes como distintos y podés siempre meterlos y lo que dice Kunen es que todo eso es como que no importa una vez que vos abrís la puerta para los cardinales grandes todo eso no importa o sea porque poner tener clase o tener clase de clase o hiper clase eso con un cardinal o dos cardinales inaccesibles ya tenés lugar para hacer lo que se te canta una cosa que es interesante que es que Peter Schultz preguntó en Math Overflow sobre esto mismo digamos sobre esto mismo o sea como que un tipo que bueno ya o sea un tipo muy bien posicionado que se interesa de esto digamos de cuánta cuánto ser menos Frenkel te hace falta para probar cosas o sea como que están dando vuelta esas preguntas o sea y digo esto a nivel de relevancia porque no hablé nada de relevancia y no bueno me quedé como casi la mitad de la firme y nací mostrar pero pero hay no sé si que quería agregar William no si depende digamos por lo menos lo que yo he visto como que no te calienta mucho eso términos de tamaño o sea depende el enfoque también porque hay unos que les basta trabajar con clases hay otros que trabajan con conglomerados que son como una noción más amplia otros que por ahí trabajan lo de si no estoy mal creo que también por ahí los de Burbaquito y todo eso trabajan con otras cosas se llaman universos que bueno que los tipos armaron su propia movida para resolver los problemas que ellos encontraron pero pues no sé al final es como cuestión de opinión en el fondo o sea yo creo que en ese sentido yo si todavía no soy tan cis pero si creo que es cuestión de opinión uno puede eso es lo lindo de esto también que vos puedes seguir haciendo cosas coherentes también con el enfoque que vos por lo menos consideres también o sea no tenés una por lo menos hoy en día no tiene uno esa rigidez para poder hacer matemática en el sentido pues de que no se puede considerar tal cosa o sea no ahora mí eso es lo interesante sí bueno este bueno alguna otra pregunta para Pedro comentario en relación a su charla yo me quedé perdón me quedé pensando mucho en el problema este de caracterizar R no como sacando la hipótesis de separable y pidiendo esto de que toda toda que siempre tenés una cantidad innumerable de intervalos y juntos no sé está interesante cómo charlar esto con árboles a ver o sea primero digamos una cosita que me quedé entre las filminas anuladas o sea ya se daban cuenta que hubo un problema abierto en la época de Curepa y de hecho es independiente o sea el problema de Zulín es independiente o sea no se puede probar ni refutar con CTFC y este y hay una traducción digamos está en el CUNEN eso lo podés ver en el CUNEN está una cosa bellísima cómo se traduce entre la recta de Zulín y un árbol de Zulín eso está todo hecho en CUNEN y en el YEC es muy bonito pero es indecidible bien bien ya lo sugieren entonces gracias bueno bueno entonces si les parece entonces no nos queda más sino agradecerle a Pedro por la charla está bueno este tipo de cosas porque también como que hacen un poco más heterogénea la movida que planteamos acá la idea es que generen ideas también y perspectivas nuevas muy personalmente eso me motivó así que bueno muchísimas gracias a Pedro y a ustedes por haber venido el día de hoy y bueno los esperamos en la próxima charla espero que anden muy bien eso es todo por él gracias 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 Gracias.